Esportivo Belgrano Esportivo Belgrano obtuvo un importante triunfo en el torneo Federal A. El equipo de Barrio Alberione le ganó por la mínima a Unión de Sunchales, que tuvo como titular al futbolista de Arroyito Manuel Vargas. El equipo de San Francisco volvió a la victoria en condición de local, sumó tres puntos importantes en la lucha por la clasificación. El gol lo marcó a los 10 minutos del primer tiempo, Jiménez, para el equipo de Barrio Alberione, que ahora suma 34 puntos y está en el lote de los que se meten a pelear por el ascenso. Buena victoria de Esportivo Belgrano como local. El equipo de Marcelo Gómez obtuvo tres puntos importantísimos, teniendo en cuenta que en la próxima fecha tendrá jornada libre. No jugará. En Unión de Sunchales, Manuel Vargas, el futbolista de Arroyito, fue titular. Esportivo Belgrano, que suma 34 unidades, está en el cuarto lugar y le sacó una buena ventaja al linqueño, que tiene 29 puntos, y al mismo Unión de Sunchales, que suma 27. Douglas Hay es el líder absoluto, con 51 puntos, mientras que independiente del Chivilcoy suma 39, y Esportivo Las Parejas, que tuvo jornada libre, suma 36 unidades. Ganó Esportivo Belgrano, buen triunfo, por el torneo Federal A. ¡Ha ganado Esportivo! Vuelve a sumar tres puntos en el campeonato, nuevamente tres puntos como local. 6 de 6 en San Francisco, con el negro Gómez como DT.